Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Soy el profesor Alexander Martínez y me siento muy entusiasmado de compartir esta sesión con ustedes. Antes de iniciar, les exhorto a que sigamos practicando las medidas de prevención sanitaria, el lavado de manos con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos varias veces al día, mantener la sana distancia, alejándonos metro y medio de las demás personas y usar el cubrebocas correctamente, es decir, protegiendo nariz y boca. De esta forma, contribuimos a prevenir el contagio. Después de 10 años de conflicto armado, la sociedad mexicana sufrió diversas transformaciones, como la migración provocada por la violencia, la inestabilidad económica y social ante la constante sucesión de líderes políticos. En este contexto, urgía crear un proyecto de gobierno sólido. El propósito que guiará esta sesión es ubicar temporal y espacialmente los acontecimientos nacionales e internacionales que caracterizaron a México entre 1920 y 1980. Recuerden que, para realizar anotaciones, solo necesitan lápiz o bolígrafo, cuaderno y su libro de texto para profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! Durante la segunda mitad del siglo XX, se vivieron en México distintos movimientos sociales, como el magisterial en 1958, el de ferrocarrileros entre 1958 y 1959 y el de los médicos entre 1964 y 1965. A estos, se sumaron movimientos estudiantiles como el de 1968 y el de 1971. Leamos algunos testimonios del llamado Movimiento del 68, que se encuentran compilados en el libro La noche de Tlatelolco, de la escritora Elena Poniatowska. El primero es de Raúl Álvarez Garín, profesor de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, preso en Lecumberri. Y dice así. El siguiente es de Carolina Pérez Cicero, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pienso que la fuerza y la importancia del movimiento estudiantil se la dio la represión. Más que ningún discurso político, el hecho mismo de la represión politizó a la gente y logró que la gran mayoría participara activamente en las asambleas. Se decretó que en cada escuela habría paros y ahí mismo surgió la idea de las brigadas y de los comités de lucha en cada facultad. Los brigadistas eran muchachos y muchachas de la base estudiantil que realizaban todo tipo de actividades, desde recolectar dinero hasta hacer mitin y relámpago en la calle, en los barrios más alejados, en las colonias proletarias. Las grandes manifestaciones fueron una de las armas políticas más eficaces del movimiento. Ahora, el de Mercedes Olivera de Vázquez, antropóloga. Finalmente, el de Margarita García Flores, jefa de prensa de la UNAM. Cuatro bengalas verdes lanzadas a las 18.10 fueron la señal para que elementos del Batallón Olimpia, vestidos de civil, iniciaran el fuego esta tarde contra estudiantes y obreros que manifestaban en Ciudad Tlatelolco. Hasta aquí la lectura. El periodo que estudiaremos hoy es un lapso clave en la historia, pues moldeó el presente no solo de nuestro país, sino de todo el mundo. Entre 1920 y 1980, la humanidad, y desde luego México, afrontó una de las peores crisis económicas, la Gran Depresión de 1929. Dentro de un periodo que los historiadores han llamado el periodo de entreguerras. Vio también la avanzada del nazismo y fascismo, que llevaría a múltiples naciones a enfrentarse en la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Después, la humanidad experimentó la angustia del periodo de la posguerra, que en pocos años se presentó como la Guerra Fría. Esto es un mundo bipolar en el que dos ideologías, la capitalista, representada por Estados Unidos de América, y el comunismo, representado por la Unión Soviética, se enfrentaron y en el que el avance de la tecnología y la fuerza militar pudieron haber acabado con la vida en el planeta. En materia nacional, este periodo se caracteriza por la construcción de un nuevo Estado y la consolidación del Partido Revolucionario Institucional. Nuestro país inició la década de 1920 de forma tensa. El presidente Venustiano Carranza fue asesinado el 21 de mayo de 1920 en Tlaxcalantongo, Puebla. Adolfo de la Huerta asumió el poder como presidente interino. Álvaro Obregón se presentó como candidato y después de su triunfo, se creó una alianza denominada el Grupo Sonora, encabezada por Obregón en la presidencia, de la Huerta como secretario de Hacienda y Plutarco Elias Calles como secretario de Gobernación. En 1923, Francisco Villa fue asesinado y al año siguiente, Calles triunfaría en la elección presidencial. Los mandatos del Grupo Sonora, es decir, de Obregón de 1920 a 1924 y Calles de 1924 a 1928, se caracterizaron por un fuerte interés en la educación, la persecución política contra sus adversarios y conflictos con las organizaciones católicas. Un acontecimiento fundamental en esta década fue la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921. Además de las misiones culturales, que tenían como objetivo alfabetizar a la población, importante también fue el proyecto educativo muralista liderado por figuras como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Conozcamos más sobre el muralismo en México a través del siguiente video. El arte es una expresión del ser humano que a su vez es reflejo de la sociedad, de un momento histórico, cultural, económico y político. Por lo tanto, la cultura y en consecuencia el arte reconoce y marca tendencias en cada momento. ¿Qué sientes al ver una obra de arte de pintores mexicanos como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros? La pintura mural en México es un movimiento artístico que surgió a principios del siglo XX como medio de expresión de las ideas de un grupo de artistas e intelectuales mexicanos. Es el reflejo de un pasado indígena y se inició con una función educativa, social, política y económica. Tuvo una función pedagógica, siendo este un momento histórico de transición, se materializó en un arte valioso para el pueblo. El primer gran impulso del movimiento se dio con ensayos técnicos e ideas nuevas mezcladas con motivos tradicionales. El muralismo cambió la forma de pensar de mucha gente acerca de los indígenas mexicanos. Otro proceso histórico relevante fue la Guerra Cristera, que se prolongó de 1926 a 1929 debido a medidas anticlericales adoptadas por el gobierno y a la persecución contra las prácticas religiosas católicas. Obregón se religió y fue asesinado en 1928 antes de tomar posesión. Prácticamente todos los líderes revolucionarios habían sido asesinados en la última década, por lo que Calles se convirtió en el jefe máximo de la revolución. Intentó mantener el poder creando el Partido Nacional Revolucionario, PNR, antecedente del actual PRI, por medio del cual se postulaba a los candidatos. Los años que comprenden de 1929 a 1935 se le conoce como Maximato, periodo en que Calles impuso a los presidentes Emilio Portés Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. En la década de 1930, Genaro Estrada formularía su célebre Doctrina Estrada, es decir, el principio de no intervención. Destacan en esta década las figuras de Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México de 1934 a 1940 y de Vicente Lombardo Toledano, líder sindical. Cárdenas no solo sustituyó a los funcionarios callistas, sino que expulsó a calles del país hacia 1936, llegando así el fin de la hegemonía de los sonorenses sobre el Estado mexicano. Con Cárdenas, el reparto agrario tuvo su momento más destacado. Asimismo, el 18 de marzo de 1938 expropiaron las empresas petroleras extranjeras con el fin de mejorar las condiciones de los trabajadores mexicanos. Por otra parte, se fundó el Instituto Politécnico Nacional IPN en 1936 y la Escuela Nacional de Antropología e Historia en 1938. En el plano internacional, durante la Guerra Civil Española que tuvo lugar de 1936 a 1939, el gobierno de Cárdenas concedió asilo primero a niñas y niños y después a exiliados españoles. Esta sería la semilla de un significativo florecimiento en el plano cultural. Por ejemplo, se crearon instituciones como el Colegio de México. También, durante este periodo, el PNR se convirtió en el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, antecedente directo del PRI. Con Cárdenas iniciaría el presidencialismo, es decir, un modelo en el que el poder está depositado en un presidente que tiene la facultad de realizar nombramientos, convocar consultas ciudadanas y vetar leyes. Posteriormente, Manuel Ávila Camacho fue electo presidente para el periodo 1940 a 1946. Para entonces, ya había comenzado una de las páginas más oscuras de la historia de la humanidad con la Segunda Guerra Mundial. La entrada de México se dio en 1942, cuando submarinos alemanes hundieron en el Golfo de México los buques, petroleros, potrero del llano y faja de oro. México declaró la guerra a las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. En 1945, México participó en el Frente del Pacífico bajo el liderazgo estadounidense y acompañado de australianos y filipinos con el Escuadrón 201 de Aviación. Este ejecutó acciones de combate para la liberación de Filipinas ocupada por Japón. También destacaron diplomáticos como Luis Rodríguez y Gilberto Bosques, quienes en Europa salvaron a miles de perseguidos políticos extranjeros. Debido a la guerra, Estados Unidos de América convirtió sus industrias metalúrgicas y de ensamblaje en fábricas de armamento. Esto favoreció que México acelerara su industrialización para producir y exportar bienes al vecino del norte. Además, bajo el Programa Bracero que se desarrolló de 1942 a 1964, más de 4 millones de mexicanos fueron contratados para trabajar en Estados Unidos de América. Al finalizar la guerra en 1945, México fue uno de los fundadores de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y envió al diplomático Isidro Favela como juez en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La década de los 50 fue fundamental para la economía. México siguió beneficiándose del comercio con Estados Unidos de América. Este periodo, que incluso abarcaría hasta la década de 1970, es conocido como el milagro mexicano o del crecimiento económico sostenido. De acuerdo con la historiadora Soledad Loaesa, entre 1949 y 1958, el Producto Interno Bruto, PIB, creció a una tasa anual promedio de 6.6%, uno de los más altos del mundo en ese entonces. Al mismo tiempo, la población aumentaba a una elevada tasa de 3.1% al año. Algunas legislaturas estatales, como las de San Luis Potosí y Chiapas, reconocieron el derecho al voto femenino en 1925 y 1927 respectivamente. Sin embargo, dichas medidas fueron eliminadas un par de años después de haber sido promulgadas. en 1947 se reconoció el derecho al voto de la mujer, pero solo para el ámbito municipal, y no sería sino hasta el 17 de octubre de 1953 cuando se reformaría el artículo 34 constitucional. México fue de los últimos países del mundo en otorgar el voto a las mujeres. Esto permitió que, después de décadas de lucha, las mexicanas pudieran ser al fin ciudadanas plenas, con el derecho de votar y ser votadas. Destacaron sufragistas como Hermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto. También, durante este periodo, el mexicano Luis Ernesto Miramontes sintetizó la sustancia activa de la primera píldora anticonceptiva en 1951 y se comercializó en 1964. Everto Castillo inventó la tridilosa, un sistema constructivo que ahorra el 66% del concreto y aligera las estructuras. Antonio Camargo descubrió el cráter de Chicxulub en 1970 que aclaró la extinción de los dinosaurios. En el ámbito educativo, en 1960, por iniciativa de Jaime Torres Bodet, se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos con Alitec, que desde entonces brinda material educativo sin costo para todos los estudiantes del Sistema Educativo Nacional. En el plano internacional, Estados Unidos de América y la Unión Soviética entraron en un conflicto que generó divisiones económicas y políticas entre los países que se agruparon entre el bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. Este proceso es conocido como Guerra Fría. México se alió a la ideología capitalista y con el pretexto de combatir el comunismo, Miguel Alemán Valdés, presidente de 1946 a 1952, creó la Dirección Federal de Seguridad, una agencia que perseguía el delito de disolución social que se cometía al realizar propaganda a favor de algún gobierno extranjero y pudiera producir rebelión, tumulto, sedición o escándalo. La tensión de la Guerra Fría siguió creciendo hasta 1968. En muchos países hubo protestas en Estados Unidos de América por la lucha por los derechos civiles de los afrodescendientes y contra la guerra de Vietnam. En distintos países de Europa por la invasión soviética de la República Checa. Ese año, con Gustavo Díaz Ordaz como presidente, México era sede de las Olimpiadas. Cuatro meses antes de ser inauguradas, estudiantes de educación media y superior en muchas partes de México se fueron a huelga y protestaron en las calles ante la represión sufrida. Organizaciones obreras y campesinas también se unieron. El ejército tomó varios planteles y el Zócalo. El 2 de octubre, diez días antes de iniciar las Olimpiadas, un mitin realizado en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco acabó con la represión ejercida en contra de los estudiantes. Durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, presidente de 1970 a 1976, una manifestación de estudiantes del IPN fue atacada el 10 de junio de 1971 por un grupo de choque del gobierno infiltrado en la protesta llamado Los Halcones. A este hecho se le conoce como El Halconazo. Ante la cerrazón de las vías políticas institucionales y como la participación pacífica no daba resultados, surgieron movimientos guerrilleros como el de los maestros Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en Guerrero y la Liga Comunista 23 de septiembre. Conozcamos más sobre estos levantamientos a través de la siguiente entrevista a quien fuera uno de sus principales estudiosos, Carlos Montemayor. En México, entre julio y octubre de 1968, tuvo lugar un movimiento estudiantil que, como en otros lugares del mundo, exigía un país donde los jóvenes pudieran expresarse libremente y sin represión. Pero los movimientos en este periodo fueron diversos. En 1970, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, liderada por Genaro Vázquez, inició sus actividades con el secuestro del millonario Donaciano Luna. Más tarde, en 1971, este grupo guerrillero que se refugiaba en la Sierra de Guerrero, secuestró al rector de la Universidad de Guerrero y con ello logró la liberación de nueve presos políticos. En esos mismos años, Lucio Cabañas y su grupo armado se hicieron notar con sus ataques a grupos del ejército que lo perseguían. Ambos grupos guerrilleros se oponían a las políticas oficiales y ambos buscaban un cambio a través de una revolución armada. También, en algunas ciudades del país, grupos de jóvenes decidieron organizar grupos guerrilleros ante la represión del gobierno de los movimientos sociales. La causa del surgimiento de movimientos armados, de movimientos sociales armados, es la violencia social injusta previa. son un conjunto de causas sociales, económicas, legales. He notado que ha habido una gran recurrencia de condiciones de injusticia extrema o de desigualdad social extrema que nosotros solemos confundir con la paz social. Digamos, el desempleo, la desnutrición infantil en grandes zonas rurales del país, la falta de servicios públicos, la falta de servicios médicos, la desinformación, todo esto lo consideramos como paz social y en realidad se trata de una gran violencia social. Cuando esta violencia social que confundimos con la estabilidad recibe además el impacto de injusticias contra sectores rurales o contra campesinos o contra zonas sensibles del tejido social del país entonces surgen las condiciones o se presentan las condiciones para que haya un movimiento que intente frenar esa violencia previa, esa violencia social institucionalizada. La mayor parte de los movimientos campesinos armados no ven una modificación sustancial en sus condiciones de vida podemos decir que hay una participación mayor ahora de partidos políticos pero en realidad lo que ocurre con los partidos políticos actuales es que hay un campo amplio para las élites de los partidos políticos pero los partidos políticos no son organizaciones abiertas con una gran capacidad de aceptación y movilización social. La respuesta de los gobiernos parece reducirse solamente a la represión en efecto pero esto obedece a una mala interpretación del fenómeno social en lugar de hacer un análisis de cuáles son las causas sociales reduce el proceso social a solamente el grupo armado sin darse cuenta que ese grupo armado tiene una enorme protección social o de bases sociales en muchas comarcas el creer que es posible acabar con los movimientos armados solamente con la contundencia militar o policial lo que produce es posteriormente un movimiento armado nuevo debemos a la guerrilla mexicana las reformas políticas que se iniciaron a finales de la época de los 70 en realidad con la ley de amnistía con que se inicia el gobierno de López Portillo se está dando un discurso práctico de cancelación de violencia a los grupos armados a ellos son los que habría que amnistiar y esto se da conjuntamente con la reforma política que aún no concluye totalmente nuestro país estamos todavía desarrollando y tratando de perfeccionar esta reforma que se inició desde 1978 pero es resultado ya de los esfuerzos de los luchadores sociales de los guerrilleros y por supuesto también de muchas movilizaciones magisteriales y obreras campesinas no solamente por la vía armada pero la ley de amnistía y la reforma política son las dos caras de una misma manera para 1979 inició la participación femenina en puestos políticos federales con Griselda Álvarez como primera gobernadora por el estado de Colima y Rosaluz Alegría Escamilla como la primera secretaria federal de turismo en 1980 México tuvo gran atención del mundo por haber sido anfitrión de las olimpiadas del 1968 y la copa mundial de fútbol varonil de 1970 el país se endeudó para ampliar a Pemex y programas sociales cada vez más se debía más y las ganancias del gobierno no eran suficientes de acuerdo con lo a esa entre 1960 y 1968 la deuda externa aumentó de 813 a 2.500 millones de dólares los años de 1970 también los podemos caracterizar por un gran crecimiento de la población según cifras del historiador Ariel Rodríguez Curi México pasó de poco más de 25 millones en 1950 a unos 81 millones de habitantes en 1990 también es una década en el que los medios de comunicación masiva radio y televisión fueron un eje importante en la vida nacional generalmente en concordancia con los intereses del gobierno antes de despedirnos les invito a continuar con el reto de la semana la elaboración de la segunda parte de su línea del tiempo que en esta ocasión comprende de 1920 a 1980 recuerden que además de los hechos nacionales deben colocar los eventos internacionales que tuvieron impacto en nuestro país como la segunda guerra mundial y la guerra fría no olviden ilustrarla pueden apoyarse en su libro de texto además les recomendamos leer las novelas históricas guerra en el paraíso las armas del alba o las mujeres del alba de carlos montemayor listo por hoy hemos concluido pero aún nos queda mucho por aprender así que nos vemos pronto aquí en aprende en casa hasta la próxima chau